Tenemos esta pequeña vela dentro de este cuenco de cristal y está completamente por debajo del nivel del cuenco, como podéis comprobar. Vamos a encenderla. A continuación vamos a echar un poquito de bicarbonato alrededor. Así. Por todos lados, bien. Y a continuación vamos a tomar, podemos verterlo directamente o bien usando una pipeta, voy a utilizar una pipeta para tener un mayor control. Y voy a echar el vinagre sobre el bicarbonato. El bicarbonato es base y el vinagre es ácido. Cuando lo juntemos se va a producir una reacción química que va a generar CO2. Vamos a verlo. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. La vela se ha apagado. ¿Por qué se ha apagado la vela? El CO2 que se ha generado pesa más que el aire que tenemos aquí. Entonces todo este cuenco, todo el interior del cuenco se ha llenado de CO2. Al no haber oxígeno, el fuego necesita oxígeno, la vela se ha apagado. El CO2 ha funcionado como si fuera un extintor del fuego. Ha ahogado el fuego. Vamos a hacer más experimentos con velas. Algunos de ellos increíbles. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Como os acabo de contar, el bicarbonato de sodio es una base y reacciona con el vinagre, que es un ácido, produciendo dióxido de carbono. Vamos a hacer un experimento a continuación y vamos a usar esta reacción para hacer algo así como un extintor. Lo que voy a hacer es tomar un poquito de vinagre y voy a echarlo en el recipiente que contiene el bicarbonato de sodio para así generar CO2, dióxido de carbono. Lo que pretendo es llenar este recipiente de dióxido de carbono. Vamos a seguir con la reacción. Vamos a intentar también no hablar mucho para que no se mueva el aire por aquí y el dióxido de carbono no salga del recipiente. Ahora este recipiente debería estar lleno de dióxido de carbono y lo que vamos a hacer, como es más denso que el aire, está lleno, no vuela, por así decirlo, se llena aquí abajo, pesa y se queda aquí dentro y lo que vamos a hacer es verterlo sobre la llama de la vela. No voy a verter el líquido, voy a verter el gas, el dióxido de carbono. Magia no, ciencia. ¿Habéis visto cómo se ha apagado? Lo que he hecho ha sido verter el dióxido de carbono que había aquí dentro sobre la llama de la vela. Lo que ha hecho es ahogar la llama, quedarse sin oxígeno, solamente con el dióxido de carbono que no permite que el fuego prospere prospere y así la ha apagado. Ahora ya sabéis por qué el dióxido de carbono es usado por los bomberos en los extintores y otros materiales para apagar los fuegos. Empieza lo divertido. Aquí tenemos tres velas, cada una de un tamaño. La roja pequeñita, la amarilla mediana y la violeta grande, la más alta. A continuación las voy a encender y a tapar con este bote de cristal. ¿Cuál creéis que se apagará primero? ¿Se apagará primero la violeta, después la amarilla y después la roja? ¿O primero se apagará la roja, luego la amarilla y luego la violeta? Tened en cuenta que cuando se produce fuego se genera dióxido de carbono que hemos dicho que apaga el propio fuego. Entonces, si el dióxido de carbono pesa, se debería apagar primero la roja, luego la amarilla y luego la violeta, ¿no? ¿O qué ocurrirá? Vamos a probarlo. Haciendo la roja, la amarilla y la violeta. Ahí está. Las tenemos encendidas. Procedo a taparlo, pero antes, para asegurarnos que no entra nada de aire, vamos a echar un poquito de agua en la base del plato. De esa manera, pues, nos aseguramos que queda todo más cerrado, ¿de acuerdo? No va a entrar nada de aire. Así, nada de aire va a entrar. Es un pequeño truco, ¿vale? Bien, está cerrado y vamos a ver qué ocurre. ¿Cuál se apaga primero? Se ha apagado primero. Vamos a repetirlo. Una vez más, tapamos. Así. Y vamos a ver. Se apaga primero la amarilla, después la morada o violeta y después la roja. Lo que aquí ha estado ocurriendo es que, bueno, en principio podíamos pensar que el dióxido de carbono generado baja y, por lo tanto, va llenando de abajo hacia arriba. Y debería apagarse primero la roja, luego la amarilla y luego la violeta. Sin embargo, el dióxido de carbono está muy caliente aquí dentro y tiene una menor densidad. Por lo tanto, ese dióxido de carbono está, digamos, flotando. Sin embargo, teniendo en cuenta que aquí dentro el aire está circulando, se está moviendo, es por lo que puede ser que primero se apague la amarilla, luego la violeta y luego la roja. Por ese movimiento que estamos comentando. Lo que aquí acaba de ocurrir es el motivo por el que también cuando hay un fuego, hay un incendio, se aconseja ir pegando al fuelo. No solo por no respirar el humo, sino también por esos gases calientes como el dióxido de carbono, que por la baja densidad, teniendo en cuenta que está muy caliente, están por encima del fuelo. Están por encima, no están arrastrándose por el fuelo, como es lo habitual, cuando el dióxido de carbono está a una temperatura similar a la del aire. ¿Se puede encender una vela a través de su humo? Vamos a hacer el experimento. Aquí tenemos una vela encendida, vamos a apagarla y vamos a intentar encenderla a través del humo, simplemente acercando la llama al humo. Para eso necesitamos que no haya mucho viento, así que voy a intentar no hablar cuando lo haga. Ahí está, lo hemos visto, lo hemos visto. Esto lo que demuestra es que el humo de la vela tiene partículas combustibles, de manera que si el humo tiene la densidad suficiente y crea ese hilo de humo, cuando nosotros acercamos la llama de nuevo al humo, ese combustible que hay en el humo propaga el fuego y llega así hasta la mecha de nuevo, que vuelve a encender la vela. Este experimento es muy sorprendente si nos sale bien, vamos allá. Lo que necesitamos es un plato o similar, una bandeja, una vela en el medio. A continuación echamos un líquido, puede ser agua o este de color, simplemente pues para que lo podáis ver mucho mejor. Y empezamos a echar líquido y más líquido y más líquido para conseguir así ver mucho mejor el efecto. Bien, yo creo que así es suficiente. A continuación encendemos la vela. Muy bien. Y por último cerramos la vela con un vaso. Así. Veremos qué es lo que ocurre. Atentos, atentos, atentos. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? Fijaos, fijaos. El líquido ha subido por el vaso. ¿Lo veis? El nivel está aquí. Aquí exactamente. Mientras que el líquido está por fuera a este nivel. Ha subido aproximadamente unos 2 centímetros por encima del nivel del plato. ¡Wow! Ha sido increíble ver cómo ha subido el líquido por dentro del vaso. Pero ¿por qué ha ocurrido esto? Hay dos teorías. Una válida y la otra no tan válida. ¿Cuál creéis que es la teoría correcta? ¿Cuál es vuestra teoría? ¿Por qué el líquido ha subido por el interior del vaso? Espero en los comentarios vuestras teorías. Ahora tomamos una vela normal y a un lado tenemos la mecha como es normal. Al otro lo que tenemos que hacer es con un cuchillito, con algo, ir quitando un poquito de cera hasta que veamos un poco la mecha por abajo. ¿Veis? De manera que podemos encenderla por un lado y por el otro. ¿Veis? Tenemos que conseguir este efecto. Después lo que tenemos es que buscar el centro de gravedad de la vela o a ojo o bien atando un hilo y buscando dónde está el centro. Después atravesamos con un palo de lado a lado con cuidado. Depositamos la vela de esta manera entre dos vasos y a continuación vamos a encender cada una de las partes. Vamos a ver qué ocurre. Bien. Ahí está. Lo que hemos conseguido es que la vela esté continuamente moviéndose, balanceándose así de un lado a otro. ¿Veis? Cae una gota de un lado, luego del otro y así se balancea. Va compensando el peso por un lado y por el otro. ¿Habremos conseguido así el movimiento perpetuo? No lo creo. Esto va a durar solo hasta que se acabe la vela. ¿Y sabríais decirme por qué cada vez se balancea más? La explicación es bastante sencilla. En un principio la gota de cera derretida simplemente cae cuando en los extremos está todo muy liso. Pero si observáis ahora se han formado unos canales. ¿Veis? Entonces la cera derretida tiene que recorrer ese pequeño canal hasta caer. Esa caída, esa gota cayendo por ese canal hasta que termina cayendo aquí al suelo, pues lo que hace es ir empujando hacia abajo, a un lado y a otro, a medida que se va escurriendo esa gota. Y eso produce un mayor desplazamiento, un mayor balanceo. Y aquí os traigo ahora la guinda del pastel. Esto es una vela mágica. Ahora vamos a ver qué nos encontramos aquí. Viene muy bien cerradita, como si fuera un regalo. Y tiene un poquito así pues como forma de rosa, como si tuviera ahí unos pétalos. Vamos a encenderla y a ver qué ocurre. Porque aquí vamos a ver ahora magia. La encendemos. Y como veis, se ilumina. ¿Habéis visto? Mira, mira, mira. Y cambia de color. Apagamos las luces y lo vamos a ver mucho mejor. Mirad cómo cambia de color simplemente teniéndola encendida. Porque no hay baterías. Aquí no hay nada. No hay ningún compartimento para baterías. Y no hay ningún interruptor para encenderlo y apagarlo. Se mantiene en verde. Y se apagó. Se apagó. En cuanto se quita la llama, se apaga. La encendemos de nuevo. Y ¡tachán! La vela se vuelve a iluminar sola, solo con encender la llama de la vela. ¿Queréis que la abramos para verla? Venga, vamos allá. Venga, poquito a poco vamos a ir rompiéndola. Vale, ya está. Se ha abierto bastante fácil por la mitad. Así. Y fijaos cómo... Vamos a ver si logro sacarlo. Vale. Vamos a sacar aquí los filamentos. ¿Lo veis? Entonces, este es el circuito. Lo estáis viendo aquí. Vale. Este es el circuito. En este caso, esta vela en concreto, esta vela mágica, lo que utiliza es una sonda para detectar la temperatura. Cuando está la llama y se calienta mucho, pues entonces detecta la temperatura y de esa manera se cierra el circuito, se activa el circuito con los LEDs que tenemos aquí. Bien, para probar esto, aquí estáis viendo la mecha, que es completamente independiente del circuito. Y esta pequeña sonda, esta pequeña barrita de plástico, que es la que actúa como interruptor cuando se calienta. Vamos a calentarlo directamente y así lo vamos a ver. ¿Veis? La mecha está aparte. Lo calentamos y ya estáis viendo cómo se enciende el circuito. Han sido unos experimentos increíbles. Escribid en los comentarios cuál es el que más os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recordad que Curiosidades con Mike es todos los días, de lunes a viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que pasaros por el canal todos los días y encontraréis un vídeo nuevo.